¡Hola mis fabulosas! Bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, señores, llegó el verano. De paso, por ahí viene una ola de calor que la verdad es que promete, ¿verdad? Y en esta época, pues es verdad que muchas optamos por no maquillarnos, pero también hay muchas que no solamente que quieran maquillarse, sino que se tienen que maquillar, ya sea porque trabajan o porque tengan alguna actividad o porque simplemente les guste. Entonces yo les vengo a mostrar cuál es mi rutina de maquillaje en estos meses de calor. Básicamente, digamos que mi rutina para el día a día o mi rutina incluso cuando, por ejemplo, bueno, estoy en la playa o estoy en un pueblo, vamos a decir que estoy en un pueblo costero, que no significa que voy directamente a la playa, pero sí ando por allí. Y por supuesto, no me quiero hacer, como quien dice, una superproducción a la hora de maquillarnos. Así es, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, básicamente en esta época lo que apetece es no llevar directamente nada en el rostro, pero si queremos vernos bonita, básicamente es como yo digo en el hashtag. Poco maquillaje, mucho glow. Y eso es lo que les voy a presentar. Entonces, en el día de hoy me voy a maquillar como me estoy maquillando últimamente. Pero para empezar, obviamente lo que tenemos que tener, obviamente luego de ya de nuestra rutina, es un primer, yo por lo general recomiendo un primer que sea ligerito, no ningún primer que sea pesado. Ya yo tengo mi primer que de hecho, les cuento, el que he usado es este, que es de Urban Decay, el Quick Fix. Este es el primer que me puse en el día de hoy. Y como base, señores, yo tengo dos opciones de base. Les voy a mostrar estas dos, que ambas son, déjame ver, allí quiero enfocar. Ambas son, esta es My Everyday Makeup, esta es de Maquillaje Bell, y esta también es de Maquillaje Bell de la línea hipoalergénica, la Aqua Jelly Makeup. Son bases que son ultra, ultra ligeras. Básicamente lo que te van a dar es, digamos que un poquito te van a balancear la tonalidad de tu rostro. Por ejemplo, estas rojeces que yo tengo se van a disimular un poco, no todas. Y bueno, la que yo más estoy usando ha sido esta, porque es como, me gusta. Es que incluso hasta para irte de viaje, por ejemplo, cuando me voy los fines de semana para playa o algo, me llevo esta porque como es de plástico, y además que uno no anda con una maleta llena de cosas, pues mira, esta entra en todos lados, si se cae no se rompe, y es el perfecto maquillaje que yo necesito. Entonces, y ahora aquí hablando más cerca, pues me voy a estar aplicando esta base, y esta base me gusta ponérmela con la brocha. De hecho, déjenme decirles, yo uso la tonalidad 02 Nude, como pueden ver allí. Bueno, ustedes pueden ver allí, ¿verdad? Todavía se pueden ver mis rojeces, este punto que tengo aquí, y este aquí, pero digamos que el rostro se ve como más decentito, la piel se ve como más unificada. Entonces, en este punto, ya es decisión tuya si lo sellas o no lo sellas. Yo con este tipo de base, por lo general, no sello porque la verdad es que está bien, no me molesta, no es nada pesada, y sinceramente esto, conforme va pasando el día, pues digamos que va desapareciendo en su mayoría, y es algo que no me molesta. Entonces, como ya ustedes pueden ver, yo me arreglé ya la ceja, eso es a gusto de cada quien, eso es algo personal, pero lo siguiente que yo hago es aplicarme cuando quiero, porque esto no es todos los días, cuando quiero me aplico una sombra, pero yo recomiendo, y yo recomiendo que las sombras que te apliques sean sombras en crema. ¿Por qué? Porque las sombras en crema duran más, o sea, esas se te pegan en el párpado, duran más, resisten más el calor, y para mí, de acuerdo a mi experiencia, son muchísimo mejores. Entonces, bueno, yo estoy usando, bueno, las de Charlotte Tiberi, ¿verdad? Bueno, ahí que no las estaba enseñando, estoy enseñando, usando las de Charlotte Tiberi, también tengo las de MAC, las de MAC duran muchísimo, así que, bueno, yo recomiendo sombras en crema. Tú decides cuál quieres, cuál te pones, y bueno, cuál tonalidad te va. Yo me voy a estar aplicando un poquitito de esta, que es la Mary, la Mary Antoniette. Esta es de Charlotte Tiberi, como les dije. Y lo bueno de usar este tipo de productos es que cuando te vas de viaje y no tienes que llevarte, digamos que brochas para las sombritas, porque esto es simplemente darme un toquecito de color. Bueno, y eso es básicamente, digamos que todo el maquillaje que yo me hago en el rostro, me voy a aplicar más cara y pestañas, pero porque estoy aquí, aunque a veces me aplico, no todos los días, pero vamos a aplicarnos las hoy, porque estamos aquí, me voy a estar aplicando esta, que es la de Essence, de las Bonoblent Styles, la Cores & Hull. Esta es la rosada, señores, está más de pestañas, me encanta, me encanta. O sea, tengo todo el mes usando esta máscara, porque es fabulosa. Muy bien, ahora, señores, yo lo que hago es que agarro mi paleta, la Bloom Palette de Natasha Denona, usted puede agarrar incluso hasta un labial, y con el dedito a esto, y miren allí, y esto me lo paso sutil, bueno, sutilmente, trato de esparcirlo lo mejor que puedo, ¿verdad? Y con esto, pues digamos que ya tengo lo que es el colorete. Ahí me puse mucho, pero no se preocupe que esto no, es fácil de trabajar. ¿Te ve allí? Se ve bastante, bueno, en la cámara se ve un poquito más de lo que es en realidad. También es que estoy delante de una ventana, pero en la cámara se ve como un poquito más rojito de lo que es en realidad, señores, y miren, allí está. Esto es básicamente lo que yo me hago el rostro. Si hay un día que me quiero poner un poco de iluminador, pues agarro la misma palética, o también pueden agarrar una sombra de estas que son vainilla, que tienen un poco de shimmer, también pueden agarrar una sombrita de esas y aplicarse un poquitito de luz. Yo me puedo aplicar un poquitito, pero no mucho, porque recuerden que estamos de vacaciones, hay bastante sol, sudamos bastante, entonces no queremos como sudar todo el rostro, y verdad que eso se nos vaya viendo como feo a la hora de que vamos perdiendo este maquillaje, porque este maquillaje, señores, que está claro que esto se pierde. Y ya para seguir con los labios, finalizar, por lo general, señores, yo estoy usando los Juicy Shakers de Lancome. Bueno, ustedes saben que esto en todos los veranos sale, en serio, esto no se acaba, o sea, es que miren, este lo he usado bastante y mírenlo allí, no se termina, o sea, bueno, tampoco quiero que se acaben, pero es que una cosa que tú dices, wow, esto sí rinde. Otra cosa que también pueden usar es este producto, esto es un tinte de Catrice, perdón, pueden usar un tinte labial, incluso pueden usar este, si tienen este producto, el cual que puse el colorete, también se lo pueden aplicar en los labios, simplemente algo que les dé un tonito, tampoco, bueno, no se tienen que poner nada realmente, pero a mí me gusta ponerme algo que simplemente me dé un toquecito. Entonces yo puedo usar este, ¿verdad? Y a toquecitos también, bueno, a toquecitos y después usted lo esparce, porque... Bueno, y como pueden ver allí, lo que tengo es ese toquecito de colores en el rostro. Esto no es un make-up, no make-up, pero casi, casi, casi. Y ya, eso es todo. Así que bueno, básicamente este es el maquillaje que yo estoy usando en estos días de calor, cuando me quiero maquillar, muchas veces, como les he ido diciendo, cuando me quiero, por ejemplo, muchas veces no me quiero poner sombras, pero bueno, hoy me la puse para que ustedes vean cuáles son las que estoy usando o qué tipo de sombras les recomiendo para esta época. Como pudieron ver, no sellé el maquillaje porque como la base es tan ligera y los productos que me he puesto son tan pocos y todos a su vez son tan ligeritos, pues no siento la necesidad de sellarme el rostro. Como pueden ver, no me puse corrector, yo porque realmente, gracias a Dios, no tengo unas ojeras, pero si tú prefieres ponerte corrector y quizás no ponerte base, pues también es válido. Aquí es válido todo lo que te guste y con todo lo que tú te sientas cómoda. Yo solamente les presento mi rutina. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, cuéntame qué te pareció, dime si te gustó, si no te gustó, cuéntame cuáles son tus productos favoritos en esta época de calor. Sé que hay gente que prefiere las BB Cream, las CC Cream, que son también bastante ligeras. Cuéntame cuáles son tus secretos a la hora de maquillarte en este verano y sobre todo cuando hay tanto calor. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden también, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les cheque la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!